Dime qué es lo que pasa, bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada, dime qué es lo que pasa Yo quiero desacortarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Dime qué es lo que pasa Dime qué es lo que pasa, bebé, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacortarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Ella no pide permiso Se va con sus amigas sin aviso Ella no pide permiso Salió a la noche a casa